Bienvenidos a mi blog, empezaba así Gente, saluden No, no se ven por acá para la mañana Hola Hola Todos tenemos sueños Son las 7.46 Bueno, hola, ¿qué tal? Los voy a grabar como trabajan ¡Ah, qué asco! Queda toda la comida acá, ahora a la conferencia Nico, traeme el papel ¿Qué pasó? Queda toda la comida Acá vamos gente laburando Y acá vemos Gente que no labura ¡Luján! Estoy haciendo algo muy importante ¡Pásame el trapo! ¿Por qué la agarrás con asco? Acá tenemos a Sabrina Que es la responsable de la cocina De anotar lo que hay que comprar Muchas cosas, boludo No tengo nada Tenemos que comprar de todo Estaba re agachada la chaboneta Levantando la escoba Luján Levantando la escoba Buenísimo Saluda a Luján Hola Luján Agarrala esto y mueve la partida Como si no, se le va a dar un cómulo Bienvenidos a mi house tour Pero no es mi casa Primero Tenemos cortinas con tez Entren A ellos los dejamos afuera Porque no les interesa Por acá tenemos La mesa La tele La tele El mueble El mueble Marolio 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 está Desde el comienzo del día Un bar Musiquita Ahí está con nosotros Una cocina Está re linda Y tenemos Un patio Un patio Que te podés Llevar puesto esto Se colgaba Se colgaba Síganme ¿Qué encontraremos? Dora 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 Se cae el cabanógrafo Acá tenemos Una puertita Para que no se caigan Para que no se caiga Ningún tarán Tenemos Otro baño Tenemos Una habitación Con tel y todo Ah, la vista La vista La vista La vista Tenemos a estos chabones Que no se están acá Desde hace Siete días No sé Me parece que quieren Intentar a robar No sé qué onda Mirá, ahí está ¿Ves? Ahí hay otro No sé qué onda Que quieren Pero bueno Después seguimos por La otra participación Acá tenemos la cinta Posible en el crío Me sentamos acá Yo no entro Y un mate Para representar La cultura argentina Esa Y bueno La vista Más vistas Y por último Acá donde vamos A esconder Al que se porte mal Acá arriba Síganme Acá va a ir Al que se porte mal Al que se porte mal Lo encerramos Lo encerramos acá Así que no jodan Acompáñenme A ver a A los intrusos De afuera Van a ver La gente peligrosa Ahora Cuidado Cuidado Por acá tenemos A los primeros sujetos Sujetos Acá tenemos Al primer sujeto Necesito un hombre Primer sujeto ¿Me tengo que presentar? Soy Pedro 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 Me acompaño Segunda sujeta Decí tu nombre Hola Soy Catrina Pero tenías que decir Un nombre falso Ah Roberta Roberta Tercera sujeta Tu nombre Carla Carla ¿Dónde está el quinto sujeto? Se escapó Se escapó Lo perdimos Se fue a esconder al lugar Ese secreto No se escapó 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 Acá tenemos al quinto sujeto ¿Nombre? Alfonso Alfonso Por acá tenemos Al No, pará Conté mal Vos serías el quinto Tu nombre Eduardo Eduardo Y afuera Mami que sea la sexta La puta La sexta Anastasia Vamos primero allá Al escenario Bueno, vamos a ver Eh, venga al escenario Al escenario Al show de Nico ¿Qué nos vas a cantar hoy? La cucaracha La cucaracha La cucaracha De repente desaparece De repente desaparece ¿Ahí? ¿Sabrina? ¡Ahí! Hola, Nicky Nicole Igual, Luján Estamos a un metro O sea, debe haber Tanto olor a culo Acá como allá No Pero allá hay un amigo Ah, ¿sí? Un príncipe Ahí Oh my god, apareció Rodrigo. Nuevo personaje en esta novela. Gracias a todos por venir a mi show. Los espero en más funciones. Y Robles. Estas son mis extras. Y Robles. Estas son mis extras. Y el Rubius. Acá tenemos el baile ahí. No nos viene el presupuesto para contratar más bailarines así que tenemos solo uno. Y el Rubius, yo vine por el Rubius. ¿Y Fernanfloo? No, no. Acá no hay ningún Fernanfloo. Y Vegetta. ¿Sabes por qué? Porque justamente hay un chacato ahí. ¿Qué? ¿En serio? No hay que callarte. Suban, suban. Esto es de censura. Ay, a ver. Bueno, de la nada me apropié del canal de Luján. Qué carajos. ¿Qué? Eso me da. Eso me da. Eso me da. Qué asco. Luján, voto con la caca. ¿Qué hay? Cagaron en la pared. No estoy bien, baby. Con razón decías que había olor. Con razón decías que había olor. No estoy bien, baby. Acá no iba a ser. Es el baño de nuestras instalaciones. Cosas que pasan. Con razón. Come mal. Le duele la panza. Y bueno, va al baño feo. No. No, no. Yo cago con olor a flores. Yo lo quiero. Qué linda conmigo. Frases inigualables. Ni cualquier amanecer se compara lo lindo de tus ojos. A lo lindo de tus ojos. A lo lindo de tus ojos. A ver, Luján. Mostralo. Wow. Vamos a los juegos de la instalación. Vamos a los juegos. Vamos. Ay, te vas a romper la pierna. Claro. Ahora sí te disculpo. La pobre youtuber. Bueno, quedó medio renga, pero sobrevivió. Sabrina se quedó en el rincón. La retaron, boludo. La retaron, está en penitencia. Muestras de cariño. Vengan a nuestras instalaciones juveniles para toda la juventud. Vengan. ¿Dónde estás? Están allá. Allá. Ten buen sentido de la ubicación, tío. Como podrán ver, esta es mi hectárea. Tu. Ay, mirá, vos. No sabía que tenías terrenos. Es mi hectárea. Invito a la gente a caminar, a pasear. Ah, mirá. Qué bueno. ¿Es tu bandera? Sí. Ese es mi país. Yo lo inventé. Claro. Y a la persona que está caminando también, ¿no? Es una NPC. Ah, ok, ok. Desde antes, en 1700. O sea, ahí está. Soy como Mirta Legrán. ¡Vaná, que estoy en crocs! ¡Vaná, que estoy en crocs! ¡Vaná, que estoy en crocs! ¡Vaná! 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 Este sí está bueno. Este sí está bueno. Este es más bonito. Este es más fácil. Mirá, la parrilla de Don Juan. Eh, ¿o vieron la parrilla de Don Juan? No, no, no tengo nada de fuerza. Podemos hacer trabajo en equipo. Está re pesado. Claro. Luján, estás apoyando un poquito más los pies. No sabés lo que pesa esto. ¿Sí? Te estás levantando tu propio peso. Ay, no, 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 es horrible. Vamos a hacer un pequeño intento. ¿Cómo se agarra? No tengo él. Y por acá tenemos a las niñas del canal. Es una banda. No lo voy a intentar por mi propio bien. No me quiero matar. ¿Aca qué tenemos? Este sí fue. Buena pregunta. ¡Ay! Mirá, esto se debe mover seguro, ¿no? Uy, ojo. Bueno, bueno. Ay, procedes. No voy a levantar la campera. Muy bien, muchas gracias. Nuestro nuevo asistente. Bueno. Está divertido. Bueno, para relajar un poco. Está bueno. Este me gusta más. Este está bueno, ¿no? ¿Te gustó? Y para estirar un poco la columna vertebral, está muy bueno, la verdad. Y ahí yace el cuerpo de María Luz Magana. Desde el 14 de noviembre de 2004 hasta el 18 de diciembre de 2023. Fue un ser muy querido por todos. Y bueno, ¿qué más podemos decirle a la dedicatoria de su velorio? Nooo, rico. Y este es un poco más complejo, María. Uh, yo aprovecho. ¿Y este cómo sos? Eh, levantá, para arriba. Para arriba. No, de ahí. Eso. 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 Tú puedes, Luján. No puedo. ¿Qué hay que hacer acá? En este te tirás nada más. ¿Es imposible? ¿Ah, sí? Y este tenés que agarrar para hacer musculo. Tenés que agarrar. Claro. No, no. Es más del peso que yo puedo levantar. Este, Luján. Este. Este es más divertido. Se re sorprendía. Está bueno ese. Dice que se pierde. Es interesante el juego. Este, este me parece más copado. Este está bueno. Uy, en una bicicleta. Wow, 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 wow. Ojo que activa nitro, eh. Ahí va. Ahí va, ahí va. Bien. Ah, bueno. Es una locura. Lleva Michael Phelps de repente. Caminata a los Bela Hadid, más o menos. Y después le metes turbo. Bueno, y por acá tenemos un tacho de basura. Muy interesante. Nuestra atracción principal es ese tacho de basura, claramente. Bueno. ¿Y por ahí qué tenemos, Luján? Contanos. Y acá se maneja todo de la electricidad de la ciudad. ¿En qué ciudad estamos, perdón? Miami. Ah, mirá. Miami Beach. Ah, wow. Y esto sería la Ocean Drive. Ahora tenemos cómo los de la sociedad corre. ¿Qué está haciendo? Nuestra youtuber. Termina la sección de gimnasio. Termina mi muestra de hectárea. Y bueno, y nos movemos un poco porque me parece que están viniendo como una moto y... ¿Qué puede ser que nos atropelle a nuestra estrella, no? Nos movemos. Acá haciendo las compras. Venimos bastante bien, eh. Dos kilos de papa. Para ser inexperto. 10 litros de agua. ¿Y vos no querías una naranja? Para hidratarse. Lechuga porque somos gente sana. ¿Vos naranja? Ah, se van a sacar de fruta. Para... Ven, ven. Bueno, para atrás. Estamos comprando 800 cosas que probablemente no vayamos a usar. ¿Qué opinás? No, por ahí no lo digo. Son unos boludos. ¿Yo qué? ¿Vos crees que esto me lo llevo al alcohol? Ah, bueno. De la nada compramos al alcohol. Yo digo que compremos este. No sé. No. Con este nos ponemos re pedo, ¿ok? Sí, Sabrina. ¿Sabrina? Este. 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 Buscando un cepillo de dientes porque se lo olvido. Ay. Ay. Conseguimos cepillo. Ah, ese es que es más rápido. ¿Qué parece? Sí. Precio. ¿Cuánto nos va a salir? Ah... 25. 30. Para mí, 20. Creo. Yo no tengo la más mínima idea. Estamos hablando de precio. Ah, bien, bien. Tercoso. Ya salimos. De comprar. Yo olvido. Cada uno lleva una cosita. Ay, bueno. Le tocó el día. Y ahí están los demás con las otras. El resto de mis reacciones. Claro. Está jugando, Tito. No sé. Ya arrancó, boludo. No, me... Ay, por poco. Ay, 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 ay. No, me pasé. Ay, lo que les ha dicho esto. Nooo. La puta. ¿Dónde mierda lo tiene que enganchar? No entiendo. En el agujero. En el agujero. En el agujero. Me queda un por ciento. Dale, Tito, vos podés. Lo tenés que sacar. Hola. Hola. Vamos a la playita. Somos las únicas personas que están yendo a la playa probablemente. Espero irnos pronto porque nos vamos a morir de frío. No. Se me voló a la campera. Ahí estamos. Yo no sé cuánto tiempo vamos a montar acá. Nos vamos a volar. Nos vamos a llenar de arena, pero bueno. Bueno, nos quedamos nosotros. Nosotros dos acá. Los otros se fueron allá. Están yendo a abrir a ver si se puede subir al muelle. Pero no los van a dejar. No los van a dejar porque justamente hay que pagar. Pero bueno. ¿Qué hay boludo? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Ay boludo! ¡Qué miedo! ¡No! ¡Ay! ¡Qué asco! Cosas que pasan en el mar del tuyo. Te encontrás con un pobre bicho que se quedó acá. Bueno, como sospechamos, se quedaron ahí y se quedan y vuelven. Pusimos una matita. Para, no sé, estar un rato acá, no sé. Ahí vienen estos dos. Hola. ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó? Ni siquiera preguntaron. Ah, ni siquiera preguntaron. Ah. Directamente les dio vergüenza preguntar. Tremendo. Bueno. No sé cómo puse el celular. Pero lo logré, loco. Vamos con la cosa esta. Como puede pasar en el celular. ¿Quién puede pestarse su celular? Yo no. Eso. Hola, ¿qué tal? Ayúdame. Creo que ahora nos vamos a ir, no sé. Pero estamos todos acá. Eso. No, el lugar. ¿Qué? Me quería correr. de la cámara todos remuertos y están Nico y Sabrina grabando casi se nos queman las naves alta picadita mañana a las 3 de la tarde mañana a la mañana vos ay, vay a algún lugar acá vay a algún lugar por donde estoy quemada movelo, movelo el cosito, sorry que me anda picar espere, quiero documentar que estamos haciendo un castillo bueno, así empieza así empieza la obra no sé cómo terminara bueno, al final nos cambiamos de lugar vinieron para acá ¿por qué vinieron para acá? para que tenga un lago es frío bueno, así va nuestro castillo está bastante, bastante bien ahí, las torres tengo el río que ahí desemboca en el mar acá tenemos al albañil lo contratamos por 2 pesos acá tenemos el otro albañil ay, gracias el otro albañil que me trajo una planta de dudosa procedencia acá tenemos a la a la decoradora de interiores de exteriores voy a poner esta acá miren qué épico se nos metió un albañil al mar que está tratando de salir con toda su fuerza se fue a refrescar con buzo y todo hacia pozos raras se la pudimos recuperar ¿cómo está el agua? comentanos bajada tibia, fría, pero no está fría o sea, está fría está aceptable pero no está ahí viento pero hay viento o sea, yo me metería si no sé si no sé viento claro chachá investigando peruanes ¿dónde está Nicó? está cerrado está cerrado salió mal la investigación bueno, menos mal que no entramos porque había enseñado a ver había enseñado que salió y nos dijo así que menos nos vamos a meter para un camino secreto a ver si podemos chanchán si morimos espero que esto lo encuentren de evidencia acá estamos en nuestra expedición esperamos no morir ¿a dónde salimos? flores no sé dónde estamos parece que salimos a la playa hay ojo uy, 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 uy uy, casi me llego con esto a ver, ¿dónde? llegamos volviendo de la playa y tenemos a Luján ahí llevando carrito como el tan Luján bueno vos estabas cada vez frío en la playa ya te quiero un boludo claro, pará, pará fuimos a los huevitos Ganamos Con los tickets Con los tickets Caramelitos Nico se ganó un llaveirito Pero Pero ganamos más Más Increíblemente Es lo que no esperábamos Porque Nunca sacás Y mirá todo esto Tenemos Ocho Stitch Azul Stitch Rosita Este Este Kitty El pájaro Esta Este Yo saqué la más piola Sacaste un Stitch Y el Star Trooper Originales Yo saqué este Y este Sacamos muchos peluches Lo malo es que Nos endeudamos Nos quedamos Sin plata Yo no sé cómo lo voy a pagar a Nico Después de esto Bueno Ya ganó Nos quedamos sin plata Pero felices Estamos con peluches Feliz El local de Los jueguitos Está recontento Con todo lo que invertimos La verdad Con toda la peluche ¿Qué opinás? Te vas a caer A la mierda Ojo que viene un auto Oh Casi Boludo casi yo Boludo Casi muero yo Dale Luján Vos podés Esa Vamos Luján No No te cruces Ahora sí dobla ¿A dónde dobla? Acá boluda Después le metes música De dormir No te cruces 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 ¡Suscríbete al canal!